Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos aquí hoy con Daniel y con Jota. No dicen hola, que maleducados. Yo me he reído porque estaba esperando que Jota dijera algo. Ah, claro, sí, porque tengo que decir yo. Porque el nuevo aquí se estrena siempre. Vale, muy bien. Pues eso, a ver, estamos en Tower of Hell, como podéis ver. Y hoy paso completamente de estar con mi reto de 15 niveles. Hoy va a ser un día así de tranquis porque he convencido a Jota de probar Roblox, ¿vale? Es decir, llevo ¿cuánto? Dos meses, tres, diciendo, venga Jota, probar Roblox, venga, venga, venga. Y el que no, que no me gusta, que no quiero, que es un juego que a mí no me va. Lo probó el otro día y dijo, bueno, ya está, me he viciado. ¿A que sí, Jota? Eh, sí, correcto. Entonces, hoy digamos que traigo un reto especial, pero no un reto en plan de subir niveles, sino un reto para vosotros. ¿Por qué? Porque he hecho una apuesta con Jota y le he dicho, si llegas tú también a mil suscriptores, vas a subir Roblox. Y me lo ha prometido. Mira, mira cómo me quedo. Ah, no lo has visto. No, me da igual cómo hayas quedado, me lo has prometido, ¿verdad? ¿Eh? ¿El qué? No me hagas caso. Esto con lo que tengo que lidiar yo a diario. Pero aparte, estoy aquí concentrado. Vale, ya sabemos que es otro, que si se concentra no habla, ni escucha. No, no, sí, sí, sí hablo, sí. ¡Oh, joder, Dios! Eso. Agüita. A ver, digo que tú me has prometido que si llegas a mil suscriptores empiezas a subir Roblox, ¿a que sí? Eh, correcto, venga. Vale, venga. Vamos a llegar, o sea que yo me uno a la aventura. Uy, uy, jo, de verdad, yo tampoco estoy muy concentrada hoy. Así que yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Para darle un poco de más vidilla y diversión al asunto, os voy a proponer un reto. Si J llega a los mil suscriptores y Danie a los cinco mil, ¿vale? Decime un número entre el uno y el siete. Poneos de acuerdo los dos. El uno. Venga, sí, el uno. No os aconsejo que el uno. Vale, el siete. ¡Algo entre medias! El cinco. Esto no sale bien, ¿vale? Vale, pues. ¿En serio? ¿Has pasado? Escuchadme. Si J llega a mil suscriptores y Danie a cinco mil en cinco días, sorteo un código de mil Robux. ¡Os lo dejo como reto! ¡Ojito! ¡Os lo dejo como reto! Vosotros sabéis si queréis conseguirlo. Ya sabéis que os dejo, como siempre, el canal de los dos en la descripción. Así que haced vuestra magia. Escuchadme, que eso no se lo regala ni a Danie, ¿eh? Perdón. Tú no sabes. En fin. Bueno, a mí. Bueno, si empiezas a subir Roblox, te regalo otro a ti. ¡Ojo! Para que te pongas más guapo, porque la verdad es que tienes unas pintas, hijo mío. Pero que me puedo saber qué me pasa. Estoy controlando que le vaya todo bien. ¿Puedo saber qué me pasa, que yo siempre me he pasado este nivel y hoy no me lo pasa? Estás nervioso porque está J aquí contigo. ¿Tienes miedo de que te ganes? No, a mí me da igual, pero si yo soy el manco del grupo siempre. ¡Ay! Que casi me mato. Bueno, te has matado un poco, te digo. No consigo pasármelo, eh, tío. ¿Qué me pasa? No sé, Danie, ¿eh? ¿Qué te pasa? Tío, es arriba. ¿Por qué no subo? Vale, vale, estoy subiendo. Vale, hoy es mi día, o sea... Voy bajando. Hoy es mi día porque como no tengo tantos niveles, me los puedo pasar más fácilmente. O sea, la realidad es esta tal cual. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Soy un crack, ¿eh? Sí, bueno. También quiero decir una cosa. ¡Que se calle, señora! ¡No me repita! ¿Le repitió? La vocecita que está dentro del ordenador de Danie. ¿Qué? Vale, vale. Que muchas veces hace eco. Yo entendía. Le cuesta, le cuesta. ¡Espérate! ¡Oh, Dios mío, que se va a acabar el tiempo! ¿En qué momento? ¡Que te calles! ¿Por qué has tardado tres años en empezar? Ya, por tu culpa, porque no te callas. Bueno, pero si fui el primero en entrar... Pero no te callas, y si no te callas, ¿cómo hablo? ¡Fua, fua, fua! ¡Estoy on fire aquí! Sí, sí, on fire te digo que te quedan 38 segundos para pasártela. ¡No, Dios mío! ¡Se acabó de caer! ¡No, estaba la puta arriba! Yo lo siento mucho, chicos, pero mi nivel 1 es falso. ¿A que mi nivel 16 es falso? ¡Mucho rollo tiene esto! ¿Qué? Yo soy nivel 0 en todos. Ya, ya. Oye, me ha dado rabia esto, ¿eh? ¿A que fastidia? Joder, que estaba casi a la punta arriba ya. Pero... Jota, te vas a caer, te vas a caer, Jota. Pero yo os quiero decir una cosa, y es que, a ver, yo quería que Jota probara Tower of Hell la primera vez en vídeo. Pero el otro día, cuando probó Roblox por primera vez, yo tenía que convencerlo de que le iba a gustar el juego. Entonces, lo metí aquí. ¡Ay, porque no es alto, manco! Y así, no es su primera vez, pero bueno, tampoco es un experto. Solo jugó un día antes, ¿no? Porque no ha jugado fuera, ¿verdad? No. Y no he jugado mucho, ¿eh? Sí, he jugado muy poco. Ya, bueno, estuvimos jugando un ratillo. Que estuve grabando como una hora entera ese día, por si acaso. ¿En serio? ¿Por si acaso salía algo guay o qué? Por si acaso. Todavía me tengo que revisar el vídeo porque no recuerdo las cosas que pasaban. Pero... No sé, pero era yo muy picado. Sí, pero ahí no solo estaba Jota. Ya, ya, había demasiada gente. Claro, es que eran mis suscriptores de Twitch. Exacto. Que por cierto, también, si tú quieres, Jota, puedo poner tu canal de Twitch en la descripción. Junto con el canal tuyo nuevo de Roblox. Pero, eso sí, os voy a decir una cosa. Jota se directó todos los días, ¿vale? Pero no hace directos de Roblox. O sea, que si nada más que queréis directos de Roblox, no vayáis. Porque no lo va a hacer. Él se dedica a hacer otras cosas en Twitch. Lo que sí que va a hacer Roblox es en el canal de YouTube. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Eso es verdad. Que en Twitch no haré Roblox. Exacto. Así que si simplemente estáis aburridos y queréis pasar un ratito divertido, podéis ir todos los días que hace directo continuamente. Pero no de Roblox. Y además nos lo pasamos muy bien. Sí, porque Daniel y yo siempre estamos por ahí. Bueno, se lo pasan más bien ellos que yo porque están fijo riéndose de mí, pero bueno. A ver, a ver. Que no, tío. A ver, nosotros no nos riemos de ti. Nos riemos contigo. Sí, claro. La excusa de siempre. 50-50. Vale, a ver. Este nivel nunca lo había visto yo. ¿Cuál? Pues el amarillo. Nunca lo había visto. Estaba muy guapo, pero nunca lo había visto. Pues yo ya voy un poco para arriba. Os veo lentos, ¿eh? Oye. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Os veo lento. Es cosa mía. Voy muy rávida. Pues bajo. Bajo y estoy con vosotros. Si no pasa nada. Sí, sí, sí. Que no cuela, ¿no? A ver, a ver, Cristal. Yo siempre soy el lento. Tú no sabes que yo... Yo perdona, pero más lenta que yo. En esta vida no hay nadie. Yo lo siento, pero es así. Oye, ¿hay colisión aquí? No, nos... No, si te traspasas. Nos traspasamos. Mira, mira. Uh. Daniel, Daniel, es que no lo hagas así. Vete así. Mira, de lado a lado es mucho mejor. ¿Ves? Pues si yo, pues si yo lo hago... Siempre hace lo mismo. Cada vez que me dices un consejo, me muero. Uf. Ay, Dios mío. Sí, siempre en vertical. Siempre me lo dijiste una vez. Es mucho mejor. Yo en vertical siempre lo hago, ¿eh? Me sale más. No sé. Yo lo veo más complicado. Jota, ¿estabas esperando a que pasara yo? No. Venga, venga. Vamos subiendo. Subiendo, voy bajando. Eh, eh. Se me da bien, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo que sí? Sí, soy buenísimo. Sí, sí, sí. Pero si a mí me hablaron el otro día pasó una competición de Roblox. Claro, claro. Espérate, ¿esto cuál era el camino? Antes lo he hecho por aquí. Ay, ay, que me travesé. ¿Pero por qué? No sé, no he saltado al personaje. Vale. Vale, ¿y ahora? Ahora. Muévete, por favor, que me caigo. Si te estás quieto y no tocas nada, no te caes. Creo que era por aquí. Oye, gritan más en los vídeos, ¿eh? Joder. Eh, sí. Todo el mundo me lo dice. A ver, que también te digo que a las horas a las que tú y yo hemos llegado a hablar, son muy tardes y no puedo. Se ha marchado. No, tío. Estaba a la punta de arriba con ella. Bueno, a la punta de arriba, Jota, que estábamos en el tercer nivel, ¿vale? Estábamos a la mitad. Estaba humillando a Daniel. Eh, pues... No, pero a mí me humilla a todo el mundo si yo... A ti no te humilla a nadie, para empezar. ¿Cómo que no? No. Me humilla a todo el mundo. ¿Algo escucha tú? Sí. Eso me ha doliado. ¡No! Yo no sé, pero a mí siempre me ha parecido mucho más fácil saltar esto de lado, así inclinado. Yo no sé por qué lo saltas. Pues a mí de frente me parece más fácil, lo que el culo mejor. Ya, pero porque tú... En fin, eres como eres. Pues soy canario y tengo aguante. Y sigo a la Unión Deportiva por todas partes. Efectivamente, esa es. Pero yo también lo soy y no hago como tú. Básicamente. Daniel, ¿dónde estás? En el morado. ¿Ya te veo ya? ¿Encundas el camino? Pero no me acuerdo por dónde era. Vale, pues espérame que os llevo. Espérame. No, aquí no. ¿Cómo? Tú vas muy atrás. Me discriminan, tú. Es por aquí, ¿no? Por aquí. Y ahora... Ahora, ahora, ahora era... Sí, por ahí. Muy bien, Daniel, muy bien. Muy bien, Daniel, mi niño. Luego te doy un kinder bueno. ¡Ay, yo quiero! Joder, yo... Jota, no sé. Con todas las cosas que tengo. Sí, ya, por eso. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Sí! Pobre. Lo he visto caer. Siempre me pasa lo mismo. No, esa canción no está de moda. La que está de moda es... Marchó. Marchó. Y a su barco le llamo. Y a su barco le llamo. Libertad. Madre mía, que me sé el camino sin mirar nada, ¿eh? ¿Has visto? Pero ¿por qué siempre me muero en el mismo sitio? Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Te voy a quitar el nervio así, en plan de golpe. Cristal estaba pute pasada que él. Oye, oye, oye. Oye, vaya robo, ¿eh? Es un robo. Les estaba humillando, tío. Perdona, pero si yo he sido la que más lejos ha llegado. Que he pasado del morado y vosotros, ¿no? Yo sí pasé del morado. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Sí. ¡Dios, qué rabia! Tengo que pasármelo, tío. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Por qué salto dos veces, tío? ¿Todavía? ¿Todavía saltan dos veces, Daniel? Sí, soy el tonto del grupo. Ve al otro. No, si el otro va detrás, no te preocupes. No estás solo. Sí, que yo no lo sabía, ¿eh? El que no sabías. Que se puede saltar dos veces ahí. ¿Qué es esto? Este nivel es nuevo. No me digas. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Que viene vivando todo el rato. No se están quietas las luces. ¿Pero qué luces? ¿Qué dices? En el nivel naranja. Ese no lo había visto en mi vida. ¿Pero por qué sigo saltando dos veces, tío? Daniel. Te lo digo. No uses el super club en el pulgar, ¿vale? ¿Has un solo clic? Te lo digo, Daniel. Bueno, a ver. A ver qué va a decir. Porque es malo. ¿Daniel? Te estoy humillando, ¿eh? Mi primer día, ¿eh? ¿Daniel? Es que luego lo veremos. Luego lo veremos en Flea, a ver qué pasa. Vale, vale. Me parece correcto. ¿Cuál era el de Flea? El de las moscas. El de Dead by Daylight. El de las moscas. ¡Qué moscas! ¡Qué moscas! Oye, en el verde, camino de derecho o izquierdo. ¡Ah! El que tú quieras. ¿No te llevan al centro? Vale, soy el mejor, así que cojo el de la derecha. Ahí, ahí, ahí. Siempre en la derecha. Eso me gusta. Yo siempre voy por la derecha. No sé por qué. Cuando hay caminos así dobles, siempre tiro para este lado. ¿No te da como más confianza? Sí, no sé. Es como que lo controlo más. No soy la única. Oye, yo me sentía rara por ser así. A lo mejor porque somos canarios. Ojo, que yo también voy por la derecha, pero bueno. También puede ser porque somos tontos. A ver, este nivel no lo entiendo. Cuidado, cuidado. No lo entiendo. A ver, salto luz. Pero si te estoy viendo en el aire. ¡Qué bueno! Pero si te estaba viendo en el aire. Sí, pero porque eso es la sincronización. Que Roblox va como va. Ya la entenderás la sincronización y harás cosas muy feas en ella. Sí, ah, vale. Como lo que haces en el váter, pues eso. ¿Puede? Ay, ay, ay. Ay, vale, ya está. Es que no soy capaz. O sea, mira que estaba diciendo el otro día que los niveles nuevos no eran tan complicados. Pero este es que no lo entiendo. Hay muchas luces. Me iba a pasar el naranja. Sí, claro. Te lo juro. Que sí, que sí. Te lo prometo. ¡Ay, no! Eso es el karma, por no creerme. Este nivel me está poniendo muy nerviosa. ¿Con qué? Con el sonido. Ah, con el sonido. Te he tenido con el saludo. Y digo, ¿qué saludo? ¿A quién ha saludado este hombre? Yo no me he enterado. Ay, Dios. Vale. ¿En serio? Que sí, que no, que nunca te decide. Venga. Tienes el ritmo en la sangre, Jota. Yo sí, yo sí. Madre mía. Que sí, que no, que nunca. Oye, que me acabo de levantar, eh. Cuidado. Ay, Dios mío. De verdad. Ah, entonces te he despertado. Bueno, te ha despertado Daniel, ¿no? Porque yo no. A mí me has pasado de mí completamente y le has hablado antes a él que a mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé. Si te he contestado a ti primero. Bueno, Daniel. Ha pasado de ti. Me ha contestado a mí primero. Tú sabrás, eh. De mí siempre pasa con los streamings. ¿Y de mí? Mentira, que mentira, que mentira. Oye, oye, oye. Eso es mucha mentira ya, eh. Mucha mentira. Ahí están de prueba. Y todo el mundo lo dice. No solo yo. O sea que... Mentira. Eso lo dicen porque tú le dices que lo digan. Perdona. A mí no me hace falta decirle a nadie que diga nada. Eso me ha sonado a niños y cosas. No, no, mentira, mentira, mentira. Empezó ella primero. Espera yo, eras tú. Ay, ay, ay. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No, no he muerto. No vaya a ser yo quien lo desee, eh. Ahí está. No pasa nada, eh. Este es peor. Si quieres te espero para que me veas triunfar aquí. Venga, venga. Espérame, si tienes narices. Pero no te pongas tú conmigo aquí en la plataforma, eh. No, no, yo te espero. A que tú pases y lo hagas todo tú solito. Venga, para que veas. Como un niño grande. Para que veas. A ver. Estoy viendo el azul y creo. Estoy viendo el azul clarito. Estoy viendo el azul clarito. Y de ahí no creo que pase. Bueno, no pasamos del naranja. Te diré si vamos a pasar del azul. ¿Sabes lo que te digo? Mira, lo voy a hacer ya, eh. Porque no viene. Oye, oye. No te pases, eh. Vale. Que ya estoy llegando. Vamos, vamos, vamos. Es que no sé por qué me ha pasado. Me he caído en el verde. No sé por qué. Me he puesto nervioso. Vale. Saltar, saltar, saltar. Ay, no, no. Me lo iba a pasar. Claro, otra vez, ¿verdad? Claro que sí. Mira, estoy en la mitad del naranja. No sé si lo ve. No, no lo veo. Pero mi línea se me quedó en la naranja. Cada uno vemos la nuestra. Claro. ¿Y dónde está la tuya, eh? Pues en mi pantalla, tonto el bote. No, pero en la mitad del naranja. Eh, espérate, espérate. Espérate que te diré dónde está la mía. Te diré, te diré. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo subo aquí? Vale, vale. Ay, ay, ay. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Esto está moviendo todo el rato. Esto está moviendo todo el rato. Vale, 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 vale. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Oye, yo pensaba que este juego era fácil, pero... Que no, que no. Pero madre mía, eh. Los desarrolladores son más personas. J, ¿dónde estoy? ¿Dónde? No, por mirarte, tío. ¿Estás en el cómico? Sí, es el de las cositas estas del Pac-Man. Pero a ver, estás ahí porque yo también me he dejado ganar, eh. Tampoco, venga. O sea, acabo de hacer lo más estúpido de mi vida. O sea, ¿sabes qué? La hojita esa tiene un huequito. Pues justo he saltado por el huequito. En fin. Oye, pero esto no vale. Ustedes se saben en muchos niveles. Ese era nuevo. Ese, tanto el naranja como el siguiente son nuevos. Pero claro, a ver, llevo... Pac-Man y el naranja son nuevos. Llevo jugando ya bastante tiempo. Que el otro día... Yo pensaba que llevaba jugando a Tower años. Y el otro día me di cuenta que no llevaba ni uno. Yo llevo el naranja ya. Ya me siento satisfecho. Claro, Cristal. Es que va a revelar a esta mujer. ¿Qué? Nada. Vas a tener problemas conmigo, lo sabes, ¿no? Sí, no, no, no. Bueno, a ver, todo el mundo aquí abajo. Que va a terminar ya. Queda un minuto. ¡Sí! Venga, vamos. ¡Bueno, vale, vale! No me he caído ni nada. No me he caído ni nada. Agua a masear. Vamos. Sí, así que nada. Eso. Lo vamos a dejar por aquí hoy. Recordad, si os suscribís tanto al canal de Jota como al de Daniel. Y uno llega a mil y el otro a cinco mil. Sorteo de mil robos en un vídeo próximamente. Así que estad atentos. Y eso, que ya si os ha gustado el vídeo, líquenme y déjame un comentario. ¡Adiós! 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 Y ya está.